El servicio secreto de Estados Unidos aumentó la seguridad en la Casa Blanca, una medida adoptada tras la detención el sábado de un hombre que profirió amenazas en uno de los puestos de control. Según la cadena CNN, amenazó con una bomba que dijo tener en su coche, en un momento en que Donald Trump no se encontraba en el edificio. Horas antes una persona había sido arrestada tras saltar una barrera peatonal e intentar llegar a la reja exterior de la residencia presidencial. Una semana atrás, otro sujeto traspasó tres barreras de los accesos y caminó por los jardines de la Casa Blanca durante 16 minutos antes de ser arrestado.